Tiene la palabra la diputada Mariana Zubik. Bravo, Oliveto. Señor Presidente, creo que a esta hora, no sé qué hora es, 5 de la mañana, ¿no? 5 y 51. Creo que para intentar interpretar este presente tan doloroso para millones de argentinos, caótico y que se complejiza, y se complejiza frente a la vorágine de los sucesos que todos los argentinos padecemos de la realidad actual que nos plantea. ¿Qué es lo que hace? No hace más que agravar la confusión, una confusión característica de este tipo de regímenes de gobierno y que además la propaga. Y esto se alimenta muchas veces de la memoria selectiva de algunos. Entiendo que en este punto es esencial que conozcamos hechos relevantes de nuestra historia reciente, para poder tener cierta perspectiva a la hora de analizar lo que nos acontece, lo que nos pasa. Y para eso es determinante tener memoria. Y en este punto quiero citar a Elisa Carrió, que tanta falta nos hace en este recinto. Y ella dice que sin memoria los sujetos no son, los pueblos no existen y las naciones no se entienden. ¿Qué nos quiere decir Elisa Carrió con esto? Que ante la realidad ficcionada que nos propone el relato, es esencial la memoria para discernir cuando nos pretenden embaucar. Y eso es lo que estamos tratando en este recinto. Embaucarnos a nosotros. Mire, la verdad es que no hay lugar para sorprendidos, pero quizás a los jóvenes, a los más jóvenes, y yo los llamo los jóvenes, aun cuando el general los denominaba y llamaba emberbes. A esos jóvenes que quizás por su inocencia o inexperiencia, que es ahí donde generalmente crece y nace muchas veces el fanatismo, y que los ha llevado, creo, a la ceguera moral de creer que la historia se escribió recién en el año 2003. Es por eso que creo que estos hechos son importantes para llevar cierta claridad. Y son hechos que además no solo traigo yo, sino que están en las miles y miles de páginas de los cientos de expedientes de las más de seis causas elevadas a juicio oral por corrupción en la República Argentina. Mire, ¿qué estamos tratando en este recinto? Lo que estamos tratando en este recinto es lisa y llanamente un robo. Un robo a la ciudad de Buenos Aires que me abrazó a mí. Nacida y criada en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. Que tuve que irme de esa provincia. Esta ciudad maravillosa me abrazó a mí como a tantos, tantos, tantas personas del interior profundo de nuestra República Argentina. Entonces, ¿por qué hacen esto? En realidad hacen esto para seguir aumentando la opulencia patrimonial ilícita de aquellos que han robado esta nación. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos todos es, ¿en serio el problema son los recursos? Mire, señor Presidente, no tengo ninguna duda que nunca fueron los recursos. El problema en la República Argentina durante 12 años de quicerismo y 30 años en la provincia que nací y me crié nunca fue que faltaba plata, sino que han sobrado ladrones. Kirchner, siendo gobernador en la provincia de Santa Cruz y por esto traigo a colación hechos, en su condición de presidente de la OFEPI, tuvo un rol protagónico en lo que fue la privatización de YPF y que por eso, por haber entregado YPF, se le reconoció a la provincia de Santa Cruz regalías mal liquidadas los denominados fondos de Santa Cruz por un monto que ascendía en ese momento a 608.9 millones de dólares, equivalentes a una vez y media el presupuesto de la provincia de Santa Cruz. Y en aquel entonces, como está sucediendo ahora, esto es como un déjà vu, en aquel entonces el gobernador Kirchner lo que planteó fue que ese dinero iba a ser invertido para la reconversión económica y la diversificación de la matriz productiva y para generar puestos de trabajo genuinos en la provincia de Santa Cruz. Nada de eso sucedió. Eso lo que significó fue la hegemonía política para la compra y cooptación y avasallamiento de las instituciones de la provincia de Santa Cruz. Y le voy a dar solo un número. ¿Qué pasó con los ciudadanos de la provincia de Santa Cruz? Hoy, el 73% de la comunidad económicamente activa depende de la administración pública. Eso significa que transformaron a ciudadanos en rehenes del poder político hegemónico que gobierna hace 30 años en mi provincia. Provincia que se usó de laboratorio para luego exportar la matriz de corrupción que luego vimos todos los argentinos a través del Ministerio de Planificación donde Julio De Vido, desaforado en esta Cámara junto a José López, Barata, Carlos Kirchner y tantos otros, perpetraron el latrocinio más grande de la historia. Recordemos, hace unas horas, la Cámara de Casación Penal ratificó a los 31 arrepentidos en la causa de los cuadernos. Creo que fue, ayer, un día muy importante para la salud de la República y nefasto para este gobierno. Pero quiero, para terminar, comparar y mostrar la diferencia entre la gestión que bien mencionaba Pablo Oliveto entre la provincia de Santa Cruz y estos recursos extraordinarios y la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasó cuando el kirchnerismo llegó a nivel nacional? Le otorgaron a Lázaro Báez en una de estas causas, que es la de la obra pública nacional, 46 mil millones en concepto de obra pública, le adjudicaron 51 obras, de esas 51 obras, 26 no terminó. Y hay un monto similar que invirtió la ciudad de Buenos Aires de 46 mil millones, pero terminó 986 obras. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿en serio el problema ha sido y es la falta de recursos? No, estoy absolutamente segura y convencida, porque yo sí tengo pruebas y no tengo dudas que lo que pasa en la Argentina no es que faltaba plata, sino que sobraban ladrones. Y quiero, aprovechando esta oportunidad, pedirle al señor Massa que me acompañe, porque también ha sido una propuesta de él, pedirle al presidente de la Nación la extinción de dominio para recuperar lo robado, porque ¿sabe qué? Solamente con el patrimonio de Lázaro Báez, que asciende a 205 millones de dólares, no estaríamos tratando en este momento el robo a la ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada.